Hola, mi nombre es Ariadne Moro Hernández y soy egresado de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial y estoy muy contento de participar en el primer encuentro de egresados. Yo egresé en el año 2012 y me gradué con una tesis titulada Estudios de los Mecanismos de Congelamiento para algunos sistemas de la materia condensada confinados a dos dimensiones con el doctor Adrián Huerta. Posteriormente, realicé mis estudios de maestría en Ciencias con especialidad en Física en el CIMBESTAD. Después de año y medio de cursos teóricos, decidí que para mi proyecto de investigación quería hacer física experimental, por lo que acudí al doctor Agustín Conde, quien es especialista en superconductividad y magnetismo. Cuando me acerqué de él, yo estaba interesado en magnetismo y él me comentó que no había tenido ningún estudiante que hubiese querido hacer magnetismo, por lo que se había dedicado a hacer superconductividad los últimos cinco o seis años. Pero si yo estaba dispuesto, podíamos buscar un tema, ponernos al corriente para poderme graduar. Y así lo decidí. En 2015 me gradué de la maestría con una tesis titulada Tunelamiento en uniones metal normal aislante superconductor y metal ferromagnético aislante superconductor para un superconductor cuaternario con base de samargo. También, durante la maestría en el último año, decidí dar clases y fui contratado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México e impartí física y biofísica por un año. Fue una experiencia bastante, bastante buena y positiva que me ayudó, de hecho, en mis cualidades como expositor. Y cuando tuve mi examen profesional de la maestría, siento que fue bastante fructífero haber dado clases. Cuando terminé la maestría, yo siempre estuve interesado en tener estudios en el extranjero, por lo que decidí aplicar para programas de doctorado en el extranjero. Tuve la fortuna de que Conacyt me apoyó con una beca y fui aceptado por la Universidad de Durham en el norte de Inglaterra, en la cual contiene el área de magnetismo. Pero me cambié al subcampo llamado spintrónica. La spintrónica es un campo que se basa en el control y manipulación del spin en dispositivos electrónicos. En un dispositivo electrónico funciona cuando tú pasas una corriente y básicamente es ausencia o presencia de carga. Pero ahora estas corrientes, también se puede leer el spin de los electrones en la corriente. Por lo que en principio duplicas las variables en el sistema. Pero además el spin es una cantidad enteramente cuántica, por lo que teóricamente tienes infinidad de posibilidades solamente con dos cantidades que es spin up, bueno, spin hacia arriba y spin hacia abajo en el caso de electrones. En particular, yo me basé en el crecimiento y caracterización magnética de dispositivos electrónicos formados por multicapas de materiales. Estos materiales usualmente son metales pesados que tienen una interacción spin órbita bastante grande debido al número de electrones que tienen y ferromagnéticos y ferromagnetos que tienen una magnetización que es perpendicular a la capa. Esas dos cosas son los ingredientes para tener una interacción llamada Jaloshinsky-Morilla. Que no importa mucho el nombre. Lo que hace es, cuando usted tiene un sistema magnético en el hamiltoniano, tenemos una interacción, una eje de interacción que se llama de intercambio. Cuando se utiliza, por ejemplo, el efecto Seaman, los spins tienden a alinearse para apuntar al mismo lado. Pero cuando tienes una interacción spin órbita grande debido a los metales pesados y la magnetización de los magnetos que están hacia arriba, se crea una interacción Jaloshinsky-Morilla que lo que hace es favorecer que los spins se pongan perpendiculares. Esto crea unas texturas magnéticas muy interesantes. Una de las cuales se llaman Skirmions. Esos Skirmions se dice que son el futuro para el manejo de la información. Debido a que son muy pequeños, son del orden de nanómetros. Ahora, realizar mi doctorado en el extranjero y en esta universidad, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Tuve la oportunidad debido a que en estos materiales las interacciones son muy débiles. Se necesitan unos laboratorios y unos equipos muy sofisticados para la caracterización de estos. Por lo que yo asistí unas 10 veces, por decir algo, a laboratorios internacionales basados en sincrotrones, utilizando como fuente, por ejemplo, neutrones o rayos X resonantes para la caracterización de estos. Y debido a ello, una colaboración muy buena y muy fructífera con diversos grupos de investigación en Europa. Tuve la fortuna de colaborar con un grupo en París, un grupo en Rumania y un par de grupos en Inglaterra. Actualmente, estoy a tres semanas... Acabo de terminar mi tesis, la acabo de subir. Estoy a unas tres semanas de tener mi evaluación en el examen profesional para estudiarme en el doctorado. Debido a ello, yo puedo concluir. Yo creo firmemente que la formación que recibí en la Facultad de Física fue muy buena. Aunque es una de las más pequeñas de la Universidad Veracruzana, la calidad de los académicos es muy buena. Y yo estoy agradecido de haber asistido a la facultad y aprender lo que aprendí. No me sentí nunca en desventaja de conocimientos ni en la maestría ni en el doctorado. Obviamente, requiere del esfuerzo y de la dedicación personal, pero las herramientas que me dieron teóricas, porque básicamente no tenemos laboratorios, fueron los suficientes para poder alcanzar mis sueños en cuanto a lo académico. Muchas gracias y hasta luego.